El sonido hace información, no hay nada a partir de hoy, no es otro sábado de lo mismo hoy. Banda San Leroy, llama San Leroy. Banda San Leroy, llama San Leroy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Llamada Unders en Giramundo TV. Hoy día tenemos a la gente de Cansadores, una banda de Tunuyán, fan rock, bien fiestera. Así que bueno, ahora vamos a escuchar la banda. ¡Gracias! 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 Ya que tú lo ves a tu jugo Como la de esto es el ron Tú eres el ritmo de el ron Y ahora está roto con mi piel Venga conmigo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Groopy! ¡Vamos con Groopy! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con Demente! ¡El último para todos! ¡Gracias! ¡Llamada antes por invitarnos acá! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, gente! ¡Hermano Capi siempre! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 de un mundo que no lo hace perder de un mundo que mirará como fuego en tu piel y el tiempo que va al porque la vida es de mirar porque sabe a cada uno de los cuantos que nos hagan y el tiempo que no lo hace perder y el tiempo que va a ser y la manera de la cual todo el tiempo que nos formará por la realidad ¡Gracias por ver el video! 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 de la banda de que hablan más o menos las letras que contenido tienen no hay una temática en si nada más que nos guiamos porque la música sea bueno nuestra identidad como música es el punk barrero nos encanta el punk barrero de saltar y agitar mucho canto y las letras hay de un poco de todo hay personales hay protestantes hay como es de amor de desamor bueno y del ajajá y del fufufú y bueno en si es muy alternativo en ese sentido de que no tenemos un tema específico en hablar sino lo que nos sale lo que nos juntamos un día y bueno sale un tema y lo hacemos escribimos todo organizamos todo perfecto bueno de si las redes sociales donde pueden encontrar la banda y nos pueden encontrar en facebook como cansadores pan rock también en instagram si en esos dos en spotty en youtube también en el canal de cansadores tengo un canal así que ahí sale bueno unos live sessions y algunos temas no subimos mucho porque subimos cuando vemos que está bueno y lo subimos así que esto capaz que va para youtube también para el canal de los cansadores ¿no? obvio que si si está para difundir esto así que bueno muchas gracias por apoyar la causa por venir a segundiarnos acá gracias giramundo esto fue cansadores pan rock gracias llamada under y giramundo loco la verdad que nos recibieron con muy buena predisposición y bueno nos gustó nos sentimos cómodos nos sentimos en casa gracias gracias a ustedes loco gracias a ustedes gracias a ustedes